y ahí tenemos a ti ya les alaum es francés también otro francés más bueno este chico muy joven de francés 18 añitos 206 casi 100 kilos y está jugando en el cholete en la liga francesa y bueno son números son nueve puntos cuatro rebotes una asistencia con un 33 por ciento redondeando de triples bueno que os puedo decir de este chico de lo que me he estado viendo a ver que tengo aquí mis notas para no aunque clasificado mientras dices clasificó número 9 en tan cartón ha bajado dos posiciones bueno este es un chico es un auténtico el atleta es atleta élite y bueno luego tiene el típico físico de baloncesto no la razón largo mucha envergadura tiene una envergadura de más de siete pies esa imagen no le hace honor pero es muy fino muy bueno campo abierto corriendo en transición al contraataque lógicamente con ese físico tiene una zancada que me recuerda en algún momento la zancada a las de ante todo sí luego el tiro de tres pues bueno yo creo que es bastante decente no tiene una mecánica y yo creo que va a ser cuestión de tiempo en el que vaya mejorando su porcentaje no deja de tener el chaval 18 años no hace el juega más de 4 porque dice 4 34 pues sí en los sitios le veo más le ponen más la mayoría de los sitios le ponen más de 4 de la pivota pero bueno lo que va a jugar perfectamente de 3 además la nba actual 34 prácticamente el 4 es otro 3 con un poco más de tamaño quizás no me parece mal pasado a pesar de esas asistencias tan baja porque cuando va al aro el chico tiene bueno pues tiene visión de juego es capaz de doblar el balón no el que no es el típico jugador que coge va a a muerte y no y bueno es capaz de doblar el balón y de buscar al tirador liberado bueno es un gran aleta supera a los defensores pues lógicamente por ese atletismo sí que es cierto que pues todas las imágenes que he visto son del chulet de la liga francesa con cualquier nivel físico no tiene nada que ver con el de la nba y luego lógicamente puede jugar por encima del aro y me hubiera gustado verle la liga francesa haciendo picarrol y tal porque yo creo que puede ser muy bueno en ese aspecto y como defensor pues con este físico a poco que que mejore pues yo creo que va a ser un buen defensor aguanta bastante bien las cintas y bueno y ese físico por lo que he dicho para defender a a jugar a dos estrés es incluso cuatro lo va a poder hacer en la liga lo malo que le veo es que le falta un poquito de talento para crearse su propio estilo bueno a lo mejor como ante todo ese punto de vista pero bueno al menos quien elija va y creo que va a tener un fría de élite en la liga y bueno le comparan con michael porter jr si yo tengo aquí también que me lo trabajo esta semana a ver si lo encuentro y mira a mí me pone dorian finne smith dorian finne smith de brooklyn más o menos más o menos no menos que más fíjate que a lo mejor compararle al ante todo de 18 tampoco estaría tan mal tirada así que bueno luego ante todo no va a evolucionar bueno no sabemos si va a evolucionar un tipo antepa no comparar que mejor tiro que antepa no claro yo no le ve a lo mejor para el pico ocho yo no le haría se pondría ojitos daniel pico ocho por ejemplo en el seleccionado se crean en el 8 y en de ring que le da el 14 aunque bueno eso es por si es curiosa que elige mucho internacional de a veces preocupa es que yo tengo mis mis elecciones yo tengo al vivo de yucon y tengo acudir williamson mis dos no me lo lo que da eso es awesome me lo